Lo más importante de una democracia es la elección de un congreso. Por eso, ¿por quién votar en este 2022? Antes de criticar y de buscar responsables del mal manejo que le han dado los políticos a nuestro hermoso país. Debemos preguntarnos, ¿por quién voté? ¿A quién elegí? ¿Cuáles fueron sus logros? ¿De qué partido político era esa persona? Entre otros, una vez usted responda a los anteriores cuestionamientos, lo invito a votar, no con el corazón ni con su conciencia. Haga uso de su derecho constitucional pensando en sus hijos, su familia y en usted, para que así construyamos un mejor futuro y podamos reclamar de manera objetiva. Si usted es uno de los que piensa que los políticos son los únicos responsables de la corrupción, de los problemas sociales que nos aquejan, que no le gusta que le hablen de política ni hablar de política, lo invito a reflexionar, a cambiar e iniciemos a participar y conocer de fondo todo lo que le estamos entregando a unos pocos que son los únicos que eligen, a ese político que llega comprando votos, debiendo favores a los poderosos de siempre y a las maquinarias corruptas. Somos responsables de construir una mejor nación con oportunidades, fuentes de empleo. El momento es ahora. La piedra angular de una verdadera democracia es la elección de un excelente congreso. Es así que su elección está en sus manos. El momento es ahora.